Buenos días y bienvenidos a Resident Evil Revelations Modo asalto, Zanja 17 Aquí estamos con Teren Teren ¡Wiii! ¡No, por favor! Dile un poco más seguido y así podemos, no sé, hacerlo un poco más dinámico y tal Y esta fase, básicamente, es una fase de matar zombies todo el rato ¿Sabes cuál es? Sí Estamos en los laboratorios y, básicamente, aquí no vamos a ir abajo Se nos va a inundar la sala y tendremos que ir arriba para matar a más zombies No, solo tenemos que ir abajo y ya está Vale, eso no lo sabía Vamos para abajo Todo para abajo, yo quiero ir hacia abajo y llenarme al agua, esa roja El agua contaminada ¡Oh, mira arqueros! ¡Ah, arqueros! Se están arreglando todos aquí Espera Quiero hacer headshots, no me dejan Toma, hostia Headshot Con lag, pero headshot ¡Au! A ver, a ver, a ver Yo quiero hacer un headshot A ver, amigo, amigo Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto No me dejan hacer headshots No, pero con un fusil, cuando haces headshots, se van para atrás Y es decir, vuelan Mira, mira, mira este ¡A qué mola! Cacho burro Allá atrás no hay nada, ¿no? Pues entonces vamos por el camino que tenemos que ir ¿De acuerdo? Sí De acuerdo Pues vamos Habíamos conseguido... Oh, lol Estaba camuflado No lo había visto Se la has metido en la boca Como tiene que ser ¡Oh, Dios! ¡Joder! Que estaba aquí ¿Cómo lo habíamos visto? Pues yo no lo había visto Vamos, que... Volvemos a estar empatados en susto Por cierto Primera vez, después de un buen trozo de capítulos Que consigo un street pass Ese era mío Ah, sí Sí El don G Sí Se va a morir ¿No te encantan los rifles? Hacen que vuelen Todo el rato A mí me encanta que vuelen Con la escopeta era todo random Pero ahora... Bueno, es que le he puesto un 150% de detención Así que... ¡Vuela! Espera No le hagas mover No le hagas mover Oh, le has hecho mover Te has acercado demasiado ¡Vuela! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, Dios! Apuntar con esta cosa es muy difícil ¡Vuela! ¿Por qué no vuelan? Porque tienes que poner más detención No vale Vamos a seguir para adelante En serio ¿Qué grito he pegado? ¡El! ¡Oh, Dios! ¡Joder! No gira Quiero hacer un quick... Quick giro Como se digan A ver, amigo Muérete ¡Ey! Esquivando Hay unos cuantos, veo ¿Unos cuantos solo? Venga, va Ponte arriba Pero en el otro lado ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Espera Otra vez tú Voy a matarte, ¿vale? ¿Otra vez yo? ¡Sí! Y otra vez es un arquero ¡Ale! Se busca Teren Desbloqueado Completado, quiero decir Ya sabes Que los francos a mí Kidicarus Del todo Siempre me mola Claro, como siempre te pones báculos En el Kidicarus Sin embargo No me he puesto un rifle En este todavía ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Oh, uno de los gordos! ¡Corre! 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 ¡Sube! 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 No hay otro, ¿no? Yo soy este, ¿no? El que estoy apuntando, ¿no? 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 Que hay otro ahí ¿Dónde? Ahí Ah, joder Pues porque subes ¡Baja, baja, baja, baja! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Joder! Baja, baja, baja No, no subas al mismo Tú disparales ¿Así? Sí, haz algo Pero No, no Ahora sí, sube No, no No ha sido buena idea ¡Jajaja! Huye, Parker, huye, Parker, huye, Parker ¿Parké? ¡Para, recarga, recarga, recarga! Sí, sí Es que tengo que recargar No, si digo yo ¡Vamos a reventar! ¡Tira granadas! Espera A estos les van las granadas eléctricas ¡Joder! Tira granadas eléctricas ¡Joder! Ya las tiro yo ¡Toma, hostia! ¿Qué le da? Ya, vieja, por fin Te la has cargado tú solito En serio Has tenido una genial idea A traer los dos dos al mismo punto Quería huir pero no me dejaban Su hitbox es muy grande Hierba verde A ver Por lo menos sí Ya podemos continuar Tranquilamente Ya ves cuando aparece un zombie en el En el ascensor Voy a aprovechar y poner el audio en español Porque para el Oh, no puedo Mierda No puedo Muy bien Pues nada Ya lo veo después Por lo menos aquí te indican el camino A que te empotras Voy a poner más de tiendas de armas, ¿vale? Pues me he empotrado ¡Au! Dios Es muy difícil hacerlo con un solo stick, ¿vale? Pero no me sigas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me empujes! ¡Joder! ¡Para de hacer eso! ¡Joder! Me estoy gastando la... ¿Quieres tirar para adelante? ¡Joder! ¡Mierda la mierda! Headshot Headshot En serio Te odio Shaffer Te lo mereces Eso y mucho más Creo que he gastado como tres hierbas verdes Gracias a ti Y solo a ti Podría haber muerto, ¿vale? Podría haber muerto Toma, hostia Espera, que me cago con los alqueros Y tú vas a ir enfrente ¡Au! Me cago con los alqueros ¡Joder! ¿Por qué me hago en cero? ¡No! ¡Se ha caído! ¡Oh! ¡Hala! ¡Au! ¡Tiene granada eléctrica! ¡Tiene una granada eléctrica! ¡No! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Es un señuelo! Ya, pero es que no tengo granada eléctrica Deberías No ¡Hala! ¡Ya está! Vale, todos muertos Creo que no me queda mucho este capítulo, ¿no? Pero que no, por lo menos Pero que es darle ¡Está recargando! Ahí arriba ya, ¿no? No sé, voy a investigar A lo mejor hay ilegalización ¡Oh! Perdón ¡Hostia! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre ¿Qué te pasa? Si no hay nada ¡Oh! Vale, por favor, ayúdame A ver, hay un pez atacándonos Mata primero al pez Que si no nos mata a nosotros ¡Joder! ¡Joder! El pez Esto es todo culpa del pez Esto es todo culpa del pez ¡Ayuda! ¡Joder! ¿Quieres dejarme disparar? Mata al pez que está ahí arriba Bueno, es igual, mata a este Acabo de reventar al otro Pero bueno, eso está bien Está vivo, está vivo Está vivo Vivito y codeando Y atacándote ¡Atacándome! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Ayúdame un poco Ayúdame un poco ¡Ayúdame un poco! ¡Estoy recargando! Me queda una maldita hierba verde ¿Qué haces a ti? ¡Tira algo! ¡Tira algo! Lo que sea, lo que tengas a mano ¿Qué he hecho? ¿Dónde está? Mátalo, mátalo, mátalo Está aquí el suelo Joder, estas cosas son horribles ¡Joder! ¡Menudo el gato! ¿Qué asco del capítulo? Lo bueno es que este capítulo ha sido bueno Y sin lag Sí, y mira el daño que te has hecho ¿Por qué tengo una A? Por mi culpa Por tu culpa 500 de daño Digo, 5.000 de daño ¿Qué es eso? Una bestialidad Estarás contento Sí En fin En el próximo capítulo Que yo recuerde Haremos la escapada Con explosiones 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 Y más explosiones Con un temporizador Y más explosiones Aparte de explosiones Pero si queréis verlo Vernos No, no he dicho que tienes explosiones Gracias por recordármelo Tienes explosiones Pero si queréis verlo Tendréis que ver el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!